hola muy buenos días qué tal amigos cómo están señores hoy día vamos a aprender algo bueno vamos a aprender de jardinería y para todos mis amigos y para todos los que nos están viendo vamos a ver si me acompaña la cámara por favor como ven este es una planta de piña esto hace tiempo he sembrado de una maceta pero ustedes dirán tal vez la sembra toda una piña no sé fue la cabecita que tiene aquí que sembramos hoy día lo que vamos a hacer señores es utilizar un cuchillo para cortar vamos a utilizar una lampita para poder sembrar de nuevo bien vamos a proceder a cortar a esta altura la piñita y también a esta altura y esto es lo que vamos a sembrar porque porque la madre como se dice la planta madre ya cumplió su ciclo ya así que señores a prepararse y manos a la obra bien ahora vamos a proceder a cortar el fruto de esta posición ya tenemos ya cortado ya está todo listo así que la planta madre ya vamos a tener que desecharlo y lo que vamos a sembrar es la coronita en la cabeza toda esta parte de aquí sacamos aquí y vamos a sembrar lo que ya tenemos ya la planta en la mano bien lo que vamos a proceder es sacarle la cabecita y ya ok listo ya tenemos ya la la coronita lo que vamos a hacer es sacarle sus hojas con toda una vuelta de hojas y sembrar hay dos formas de sembrar uno puede ser directamente a la tierra o en un vaso con agua tenerlo por tres semanas a un mes hasta que le salgan sus raíces una vez que le salen sus raíces se puede sembrar en la tierra pero esta vez vamos a hacerlo ya directamente a la tierra bien ya tenemos la tierra tenemos tierra vamos a ponerle tierra preparada y mezclamos bien mezclado mezclamos previamente habíamos tenido tierra así que tenemos el vasito con la piñita y lo que vamos a hacer es como ella ya le habíamos dicho más antes dos formas de sembrar puede estar en un vaso de agua puede crecer ahí también o también podemos sembrarlo en el suelo pero esta vez vamos a hacerlo en una maceta abrimos un espacio colocamos la planta pero antes le vamos a sacar un poco un poco de de sus hojas siempre es bueno dejarlo con un espacio para que pueda agarrarse la planta y sembramos vamos a hacer esta operación y su agüita listo ya tenemos una planta y de aquí de unos meses vamos a ver una hermosa planta grande y así como nos ha dado su fruto también haremos más experimento nos vemos en la próxima en el próximo vídeo